¡Nos vamos de aventura! Seguro que todos conocéis el famoso Rally Dakar, una aventura épica con vehículos todoterreno y la carrera por etapas más famosa del mundo. ¿Qué os parecería poder vivir una experiencia similar pero con vuestras bicis y sin salir de España? Pues eso es el desafío Caballero Negro Epic. Un desafío MTB con el espíritu de las bajas, inspirado y concebido por todo un campeón del mundo de la especialidad y Dakariano que también es un gran apasionado del MTB. 300 kilómetros de aventura repartidos en tres etapas con un espectacular entorno en Los Ancares y El Bierzo en la provincia de León, parajes quizás poco conocidos de un territorio agreste y grandiosamente bello que acogerá la prueba del 11 al 14 de octubre. Pero quién mejor para explicarnos la prueba que su creador, José Luis Espinosa, más conocido como Caballero Negro, con un palmarés increíble en el mundo de Rallys, donde entre otros títulos cuenta con el de campeón del mundo de baja. Bienvenido José Luis, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Encantado de estar con vosotros Jesús. Cuéntanos, ¿por qué debemos ir al desafío Caballero Negro? Mucha gente hace años me lleva diciendo que le gustaría que llevásemos algo del mundo de los Rallys y esa aventura que nos ven por televisión a la bicicleta. Y nosotros conseguimos encontrar un entorno idóneo, porque el entorno donde lo vamos a realizar, pasamos de una mina de carbón a cielo abierto, la Gran Corta, y justamente al lado, en perfecta armonía, tenemos Los Ancares. Entonces hemos conseguido juntar competición, aventura y naturaleza. Que yo creo que todos los amantes del mundo de los Rallys y de la MTB, esto es lo que van buscando. Y por supuesto adrenalina. ¿A quién está destinada esta prueba? A los aventureros. A gente que se quiera superar a sí mismo y a gente que le gusta la competición. Es una prueba preparada, pensada, para llevar el mundo de los Rallys y todas las aventuras que vivimos nosotros a la MTB. Gente me decía que en España no era posible. Bueno, pues en España, aunque parezca mentira, hay zonas totalmente desconocidas para todos, que son preciosas y aún vírgenes. Y esto, al final, bueno, pues puedes dar a la competición, le das este molbo de esta carrera y esta precisidad de carrera que hemos construido. También que vamos a tener un vivat a 1.700 metros de altura. Con tus tiendas de campaña, en tu monte, rodeado de montañas, que después del esfuerzo de todos los corredores, de todos los ciclistas, el esfuerzo que vais a hacer de poder tener esta recompensa, lo hemos llevado a vivaz en altitud. Porque hay otras carreras, hay otras competiciones, pero de esta clase no hay ninguna en Europa. ¿Y se exige un mínimo de preparación? Hombre, tenemos tiempo para que se comiencen a preparar, pero sí es necesario que tengan un mínimo de preparación, porque hay desnivel. Esto es una aventura, van a disfrutar, hay fueras de pista, hay muchos tramos de vías, ellos van a ir por la vía, por puentes, van a ir por el río Sil, van a tener desfiladeros, y luego la recompensa de cuando llegan arriba, estos tramos de montaña, por la pica de la montaña, donde van a ir disfrutando esa recompensa propia que la amante de la naturaleza tiene. Además de esta increíble aventura, hay una diferencia importante con otras pruebas, y es que va a haber premios muy importantes, incluso monetarios. Creemos que hay que recompensar a quien hace este esfuerzo y quien gane. Entonces, se van a dar 2.000 euros al primero, 1.000 euros al segundo y 500 al tercero, indistintamente de la modalidad que ellos corran. O sea, va a ser simplemente, estos tres premios son únicos, ya puede ser pro, open, amateur. Si llega primero, en este caso, la general, los tres primeros de la general. ¿Y dónde podemos inscribirnos y hasta cuándo? En desafiocaballeronegro.com o desafiocaballeronegro.es y hasta el 27 de septiembre. Pero hay que decir que ya las inscripciones han comenzado y están yendo los resultados mejor de lo que nosotros pensábamos. Entonces, pues es hasta el 27, pero quizás se cierren antes. Y bueno, ahora hay que decir que con Mammut, nosotros, gracias a vosotros que habéis patrocinado, hemos bajado las inscripciones porque vosotros habéis hecho cargo de este bono de inscripción y durante los primeros 500 suscriptores van a tener un precio bastante más económico. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros desde que oímos hablar de este desafío. Hemos querido estar al lado de la prueba, al lado de José Luis, para estar apoyándole a tope. Y ahora que le conocemos personalmente, de ninguna manera vamos a perdernos este desafío. Vosotros tampoco os lo perdáis. Gracias por estar aquí y nos vemos en el desafío Caballero Negro. ¡Adiós esperamos!